Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Emma Pomas Salinas, directora de la Red de Salud Huancabelica. En esta oportunidad estamos haciendo la jornada de la vacunación al nuevo grupo que estamos trabajando en esta semana, que son las gestantes. Estamos vacunando a las gestantes mayores de 18 años con más de 28 semanas de gestación. A todo este grupo se les está vacunando y se les está haciendo a las coordinaciones a través de nuestro servicio de obstetricia el tratar de consolidar a cada una de ellas en nuestros puntos de vacunación. A nivel de nuestra provincia estamos en 10 puntos de vacunación, que son los centros de salud 1, 3, 1, 4, priorizados para este tipo de vacunación en las cuales estamos vacunando en forma simultánea en todos los establecimientos. Estamos vacunando también, continuamos con la vacunación del síndrome de Down, enfermedades mentales, y se están haciendo también las coordinaciones para el inicio de la vacunación en los hospitales de nuestra provincia y a nivel regional, los casos de cáncer y de VIH, que también estamos haciendo en esta oportunidad la vacunación. Tenemos programado estos tres primeros días. El número de vacunados que tenemos es un número reducido, es pequeño, por lo cual, de acuerdo a las coordinaciones que estamos haciendo a nivel de todos los distritos con las obstetras, estamos diciendo que podemos hacer este trabajo tal cual nos ha mencionado la meta que tenemos a nivel regional con la direza en estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles. Claro, vamos a continuar dependiendo. La meta que tenemos en los gestantes es movible, porque cada semana estamos actualizando el padrón de las gestantes que van cumpliendo 28 semanas y con ellas estamos haciendo la nueva coordinación para seguir vacunando. Pero en esta meta que tenemos ahora para esta semana, estamos pretendiendo terminar en estos tres primeros días. Y luego, igual, van a seguir incrementando el número de gestantes, igual vamos a seguir vacunando. Bueno, el trabajo que tenemos se ha empezado a nivel de todas las provincias en forma simultánea, a nivel regional. Hacemos el llamado a todas las personas que aún no han culminado a lo mejor con su vacunación o que están empezando a vacunarse para que podamos tener personas protegidas. Lo importante de todo esto es tener población protegida para hacer frente a esta temible enfermedad del coronavirus y queremos que toda la población esté cuidada y protegida para lo cual toda persona que a lo mejor no haya iniciado todavía su vacunación o que hayan tenido su primera dosis los invitamos a que culmine su segunda dosis y podamos tener personas protegidas. Al igual que las gestantes mayores de 28 semanas que no tengan miedo, que asistan al establecimiento, les van a dar la orientación correspondiente, va a ser evaluada por un médico y luego va a ser vacunada como corresponde. Entonces no hay ningún inconveniente a ello porque la evaluación va a ser primero y luego de ser vacunada también se van a quedar un tiempo, media hora para que estén observándose las posibles reacciones que pudiera tener si es que la tuya entiende. Entonces, frente a ello es importante que le pierdan el temor y que más bien nos acerquen a los establecimientos de salud y que podamos tener cuanto más personas protegidas nos va a ayudar bastante para poder proteger en este caso a la gestante y a su bebé. Eso lo vamos a programar dependiendo cómo se van vacunando cada 28 días se va a hacer la vacunación. En la tarjetita está poniéndose la fecha en que tienen que venir ellos para su segunda dosis y nosotros también vamos a ir haciendo el seguimiento para que pueda continuar y culminar con su segunda dosis. invito a todas las madres guancabelicanas que vengan a vacunarse porque eso nos va a ayudar a que nuestro bebito se proteja y a la misma vez a las madres que tenemos más hijitos también ya estaríamos protegiéndolos, ¿no? y invítalos a que no tengan miedo que al final todos vamos a seguir vacunando y María hay que aprovechar. ¿Dónde se dice? Sí, más bien es que les hago una invitación a todas las madres gestantes para que puedan acudir a su centro de salud y vacunarse contra esta enfermedad que nos viene atacando, ¿no? Para el bienestar de nuestros bebés y para el bienestar de nosotros mismos. Al vacunarnos nosotros también protegemos a nuestra familia y a todos nuestros bebés y a todos nuestros bebés que ríen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!